Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Llorando 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 Muchas gracias, Leo, por invitarme a cantar contigo. Al contrario, gracias a ti, por venir. He prometido que te he de olvidar. Yo te supe dar. Solo he herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro a la alta. Llorarás, llorarás por tu caprillo. Si yo sé, es a mí a quien querer. No podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. No podrás ser feliz con ningún otro. No podrás ser feliz con ningún otro. Muchas gracias, Leo. Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias. Gracias, gracias, gracias Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Música ¿Qué te pasa, corazón? Música ¿Qué cosas tiene el amor? Música Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Música Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento En que te di partir Música 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 ¡Música Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón María es mi amor Sólo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Estoy viviendo por ti Sin ti María María es mi amor Sólo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a morir En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo por ti Si estoy viviendo por ti Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con nosotros Irás con nosotros Irás con nosotros Al altar Conociste 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 el amor Qué lindo Qué lindo Qué lindo Que las cosas que dicen Muchas gracias Leo Por invitarme a cantar contigo Al contrario Al contrario Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con nosotros A la alta Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto ¿Sabes? Gracias Tú llegaste justo cuando menos Te esperaba Y te fuiste sin decirme Ni siquiera Adiós Me di cuenta Que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas Tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? No quise enamorarme ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, mi amor Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón ¡Suscríbete! Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti ¡Suscríbete! 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 María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo por ti Y por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video